¿Cómo Claudia López va a decir hoy que Petro es una maldita desgracia para Colombia? Si ella votó por él, lo ayudó a elegir y celebró su triunfo. Fuerte mensaje de Vicky Dávila contra Claudia López a través de la red social X su cuenta arroba Vicky Dávila H. Ella es una de las responsables de lo que pasa en el país y de lo que falta. Y para que no se les olvide, ella también apoyó a Petro en 2018 en segunda vuelta, a pesar de que ella fue fórmula vicepresidencial de Sergio Pajardo y él se negó a apoyar a Petro. A Claudia López le gusta Petro, es de la izquierda petrista, pero quiere ser presidente y ahora le da la espalda a Petro y lo critica e insulta. Ya no vale. Eso debió hacerlo antes de elegirlo. Petro siempre ha sido lo mismo, Claudia no. Ha sido simplemente lo que le conviene. Esto es Cinismo Puro, arroba Claudia López. CINISMO PURO CINISMO PURO CINISMO PURO CINISMO PURO CINISMO PURO CINISMO PURO